¡Vamos a ver el coche en el instante! ¡Sale nuestro glorioso equipo! ¡El 100-100! ¡Fuente los aplausos por favor! ¡Para nuestro guerrero! ¡Para nuestros jugadores aquí del estadio! ¡Para nuestro brazo de la mega! ¡El coche en el instante también! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!